La fuente de arriba fluyendo está el agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás te tendrás más gozo en el cielo Tú puedes tener la fuente de arriba fluyendo está el agua de vida Que sacia tu ser si tomas de ella jamás te tendrás más gozo en el cielo Tú puedes tener la fuente de arriba fluyendo está el agua de vida Que sacia tu ser si tomas de ella jamás te tendrás más gozo en el cielo Tú puedes tener la fuente de arriba fluyendo está el agua de vida Que sacia tu ser si tomas de ella jamás te tendrás más gozo en el cielo Tú puedes tener que glorioso es andar con él Que glorioso es andar con él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con él Él me levantó Él me levantó Lo sé Él bajó su mano Y me levantó Por eso le alabo a él Oh gloria sea Él me levantó Él me levantó Lo sé Él bajó su mano Y me levantó Y me levantó Por eso le alabo a él Que glorioso es andar con él Que glorioso es andar con él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con él Que glorioso es andar con él Que glorioso es andar con él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Que glorioso es andar con él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Y maravilloso es él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Y maravilloso 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 es él Maravilloso 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 es él Y cuando hay pruebas y luchas Siempre con nosotros está Nos levanta Nos levanta Nos levanta Cuando caemos Y esos brazos Nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Y maravilloso 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 es él Y cuando hay pruebas y luchas Siempre con nosotros está Nos levanta Cuando caemos Y esos brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es él Y yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre victorioso Siempre victorioso Maravilloso es él Y cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios, por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Jesús de Nazaret, mi alma te alaba Oh Señor, cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor, cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús en Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí La duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Y deja que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti Y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo Aún eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Me libertó, me libertó Me libertó de las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento pastigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Y me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Y me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Y me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre Cantándole al Señor Ahora vivo alegre Cantándole al Señor Mi vida peregrina Mi vida peregrina Pronto terminará Que alegre con los santos Mi alma cantará Que alegre con los santos Mi alma cantará Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre Cantándole al Señor Ahora vivo alegre Cantándole al Señor Mi vida peregrina Pronto terminará Y alegre con los santos Mi alma cantará Y alegre con los santos Mi alma cantará Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que de paz al alma llena Es un canto de libertad Proclamando Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto Es un canto de libertad 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 Que de paz al alma llena Es un canto Es un canto de libertad Es un canto de libertad Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura Si soy una criatura Porque me perdonó Si hablan nuevas lenguas Porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Es un canto de libertad Yo vivo porque Él me amó Yo vivo porque Él me amó Amo a mi Dios Porque Él me ama Amo a mi Dios Porque Él me amó primero Le amé ayer Le amo hoy, porque Él me amó con su amor sincero Amo a mi Dios, porque Él me ama Amo a mi Dios, porque Él me amó primero Le amé ayer, le amo hoy, porque Él me amó con su amor sincero Oh Señor, deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia para adorarte, Señor Con el alma, oh Señor, deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia para adorarte, Señor Con el alma, amo a mi Dios, porque Él me ama Amo a mi Dios, porque Él me amó primero Le amé ayer, le amo hoy, porque Él me amó con su amor sincero Oh Señor, deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia para adorarte, Señor Con el alma, oh Señor, deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia para adorarte, Señor Con el alma, oh Señor, deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús, el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de la su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo Y por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya, ven, aleluya, ven Aleluya, ven, aleluya, ven En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón ¡Jerusalem! ¡Qué bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Jerusalem! ¡Qué bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Y por esas calles yo voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Jerusalem! ¡Qué bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Jerusalem! ¡Qué bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Por esas calles yo voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Y por esas calles yo voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! Y te exaltaré, mi Dios, viré y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es el alabar y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová, digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré Oh moradora de Sion, alaba a Jehová Grande son tus maravillas Oh moradora de Sion, alaba a Jehová Grande son tus maravillas Sobre los partes y callado a mi amado mostraré Grande es tu hermosura Y al estar en tu presencia, alabaré Al Señor, alabaré Oh moradora de Sion, alaba a Jehová Grande son tus maravillas Oh moradora de Sion, alaba a Jehová Grande son tus maravillas Sobre los partes y callado a mi amado buscaré Grande es tu hermosura Y al estar en tu presencia, alabaré Al Señor, alabaré Grande es Jehová Grande es Jehová El signo Tú eres signo de alabanza Tú eres grande Grande es Jehová ¿Qué eres? Tu eres signo de alabanza Tú eres signo de alabanza Él es signo de alabanza Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová, grande es tu moradora Un morador adhesión, aloba Jehová Grandes son tus maravillas Un morador adhesión, aloba Jehová Grandes son tus maravillas Sobre los montes y callados a mi abado buscaré Grande es tu hermosura Y al estar en su presencia, con su sudan seré Al Señor alabaré Grande es tu amor, grande es digno de alabar Grande es tu amor, Él es digno de alabar Él es digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Vamos a decir no hay santo como nuestro Dios 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 Amén Por eso no, no puedo parar de alabar No, no puedo parar de alabar No, no puedo parar de alabar Por eso no, no puedo parar de alabar Por eso no, no puedo parar de alabar Por eso no, no puedo parar de alabar No, no puedo parar de alabar No hay santo como nuestro Dios El Señor No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor Por eso no, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle Y por eso no, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Vamos a cantar Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor Y no temeré Al pelear Al pelear Pues la victoria del Señor El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor Y no temeré Al pelear Pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor Y no temeré Al pelear Pues la victoria es del Señor Oh, 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 oh Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá el enemigo vencer a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá el enemigo vencer a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve, pero se siente en el corazón Y mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Y mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Clamando estoy a ti, Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me jures con la nube de tu amor Clamando estoy a ti, Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me jures con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy a ti, Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me cubres con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me cubres con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí y yo te responderé Y que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí y yo te responderé Y vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angoso Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angoso Con Cristo es mucho mejor Y ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar A veces me siento débil Ya no puedo escalar Pero aquí hay que hacer Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú lo haces también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú lo haces también Si tú lo haces también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derradando en mi corazón Y que una nube en mi corazón Y que una nube en el cielo Está dislumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo Se está derradando en mi corazón Y que una nube en mi corazón Y que una nube en el cielo Está dislumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánimes En ruido y oración Estaban todos unánimes En ruido y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname Estaban todos unánimes En ruido y oración Estaban todos unánimes En ruido y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname. Espíritu Santo lléname de tu amor. Estaban todos un animes. Estaban todos unánime En ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Dígalo Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Espíritu Santo lléname Lléname en todos Espíritu Santo lléname Lléname, lléname, Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Se mueve la mano de Dios y su palabra es vita Se mueve la mano de Dios y su palabra es vita Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Deja que Cristo, deja que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida, que cambie tu vida El Señor es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Jesús es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Si otros lo dejan Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios, por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios, por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que conocido Dios Por eso es que mi alma te hablaba Pero ahora que conocido Dios Por eso es que mi alma te hablaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Yo siento en mí, el Cristo del poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a crecer Yo siento en mí, el Cristo del poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a crecer Yo siento en mí al Cristo de poder Yo siento en mí al Espíritu Santo Yo siento en ti los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona a los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona a los pecados y da la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Y testifiquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación Y viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación, viva el Evangelio del amor Digamos otra vez, viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación, viva el Evangelio del amor Alguien que se sienta orgulloso de conocer a Cristo, viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio que nos trajo salvación, viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin vida Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad de las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin vida Pero ahora que hacemos Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y es un cantos mi alma cantará Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Aleluya, sí, aleluya, sí, aleluya Es un canto de libertad Es un canto Es un canto de libertad Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible Si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 aleluya Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Hoy yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Y me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Y yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder me siena sobre mí Y que me cubres con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder me siena sobre mí Y que me cubres con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder me siena sobre mí Y que me cubres con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder me siena sobre mí Y que me cubres con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy en tus promesas Clamando estoy sobre mí Clamando estoy Alfredo Llamo estoy en tus promesas Y que tu Adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un paso, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor. Adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un paso, un paso más, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor, un paso más, un paso más de amor. Un paso más, un paso más de amor Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca Y se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Y se ve, pero se siente en el corazón Mueve tu mano Señor Mueve tu mano Señor Que tu espíritu nos llene La iglesia se renalve Mueve tu mano Señor Que tu espíritu nos llene La iglesia se renueve Mueve tu mano Señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia de Dios Hay sanidad, liberación Se siente la presencia de Dios Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Que a medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Y las que estaban apercibidas Fueron con Él Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Y al cielo nos llevará Alguien me preguntó Si Cristo volverá La respuesta es aquella Que en la Biblia escrita está Alguien me preguntó Si Cristo volverá La respuesta es aquella Que en la Biblia escrita está Él volverá Él volverá Aleluya Aleluya Goces será yo en su casa Y al cielo nos llevará Él volverá Él volverá Él volverá Y al cielo nos llevará Fue mueve la mano de Dios Y su palabra escrita Fue mueve la mano de Dios Y su palabra escrita Todo es posible Si puedes creer 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 Créelo en esa noche Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Mi Dios es bueno Él es bueno para mí Aleluya 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 Él es bueno para mí Mi Dios es bueno 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 Él es bueno para mí Aleluya 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 Yo no es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible Contar ya que está a su lado en este momento y alabe Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Cristo es el camino, Cristo es la verdad Él es la vida eterna y en Él puedo confiar Cristo es el camino, Cristo es la verdad Él es la vida eterna y en Él puedo confiar Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Que Cristo es el camino, Cristo es la verdad Él es la vida eterna y en Él puedo confiar Cristo es la vida eterna y en Él puedo confiar Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Dios poderoso es nuestro Dios Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba, no le cantaba Pero ahora Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba 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 Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba 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 Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me de su dulce cara Él nos escucha Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche terminamos ahí Cuando la noche terminamos ahí Cuando la noche terminamos ahí La noche se aproxima Tenerosa En mi elevada En mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable Dulce y grata Porque temores y ansiedad Pero que dicha cuando el cielo Pero que dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestu El sol se oculta El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos El sol se oculta El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos En el cielo El sol se oculta Pero queda Cristo Aquí en mis ojos En el sueño han visto Aleluya